El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió este jueves a enviar casas Mirage 2000 a Ucrania. Anunciaremos mañana el traslado de los Mirage 2000 a Kiev, dijo Macron en una entrevista con TF1. Asimismo, el mandatario anunció que han propuesto que los pilotos ucranianos sean entrenados este verano en Francia, mientras que un total de 4.500 soldados ucranianos recibirán instrucción. El presidente francés también afirmó que el posible envío de instructores militares franceses a Ucrania no es un factor de escalada. La cuestión del entrenamiento en Ucrania es una petición de los ucranianos y no es un factor de escalada, aseguró el jefe de estado. Asimismo, precisó que esta decisión de enviar o no soldados para entrenar a las tropas ucranianas directamente en el país eslavo se tomará colectivamente. ¿Pero por qué deberíamos excluirlo? Preguntó. Anteriormente, ya el primero ministro de Francia había dicho que su país había entrenado unos 10.000 soldados ucranianos, y dijo que la cuestión de envío de militares franceses a Ucrania no es un tabú. De otro lado, Francia no es el único país que ha autorizado a Kiev atacar territorio ruso. Recientemente el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había dicho que permite Ucrania atacar a las fronteras rusas pero no a Moscú ni al Kremlin. No estamos hablando de proporcionarles armamento para atacar a Moscú, para atacar al Kremlin, solo para ataques contra el otro lado de la frontera, de donde viene fuego significativo del armamento convencional usado por los rusos. Así lo dijo en su visita a Francia en el DIA del aniversario del desembarco de Normandía. En ese orden de ideas desde Moscú desde la cartera de exteriores calificó estas declaraciones de cínicas e inapropiadas. Y calificaron las palabras de Biden como una falta de elocuencia de la tesis de Norteamérica sobre las decisiones independientes de Ucrania. Recordemos que el presidente Vladimir Putin anteriormente había dicho que Rusia tiene el derecho a enviar armas de largo alcance a regiones del mundo desde donde se atacarían objetivos sensibles desde donde se suministran armamentos a Ucrania, esto de acuerdo a las declaraciones de varias naciones occidentales de autorizar los ataques a los territorios rusos.